Perdido estoy, tan solo veo oscuridad En la ciudad la noche bailará ¿En dónde estoy? La luna inalcanzable es Te logro ver, incluso en la soledad Mi corazón gritó, le va de la confusión, desesperado está No puedo continuar, ayúdame a escapar del dolor La vida es cruel, no se puede evitar, de principio a fin te van a criticar Mas si a ti mismo te gusta ser suficiente para sonreír Si ya no encuentras motivo o razón, a la abrumadora tristeza en ti Es el inicio que esperabas para ser feliz Llegará el amanecer Ya son las tres, parece nunca terminar Mis ojos con temor, no quieren ver la realidad Ahogado en un abismo de desesperación, apoderándose de mí En este llanto de un joven desbordó Voy a morir Sientes que nada podría ir peor No tiene sentido la lucha sin fin Aunque el pasado te juzgue Siempre levantate y vuelve a empezar Tienes pronto y no dejan de brillar Eres como el cristal más difícil de hallar Vagando por las sombras de la desesperación Llegará el amanecer Las flores destruidas vuelven a nacer Siempre hagan con su libertad A metianoche vuelve su debilidad Si no hay luz, otra vez se marchitarán ¿Dónde estoy? Hoy puedo ver la claridad Ven, te invito a mi hogar Es la Black Night Die, die 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 Die, die Gracias.